Muy buenas amigos y seguidores de este pequeño, pequeñísimo rincón de YouTube, de este canal de coleccionismo y demás en el que, bueno, hoy vamos a hacer un par de unboxing rapiditos, o intentaremos que sean rapiditos, como veis sigo teniendo el caos por aquí de la colocación de películas y también voy a recordaros a todos que, los que estáis por aquí, que os acerquéis y queréis saber las últimas críticas que hemos colocado en el canal de Acción Cine, de la revista en la que trabajo recordad que acabamos de subir hace nada la crítica de Escuadrón, la videocrítica de Escuadrón Suicida también tenemos la de Star Trek y la de Sarnado 4 pero sobre todo por Escuadrón Suicida, que imagino que mucha gente querrá hincarle el diente y echarle un vistazo sobre todo a raíz de las críticas que ha recibido en Estados Unidos muchas muy dañinas y que para nosotros son totalmente injustificadas creo que la película es mucho mejor de lo que han estado vendiendo y de lo que han estado diciendo por allí creo que si no hay una mano negra, algo raro pasa no es posible que a ciertas películas se les permita todo y que otras, con cualquier cosa, ya sean desastres no es un desastre, ni mucho menos, y ya os digo, tenéis la en el canal Acción Cine tenéis la videocrítica ya subida intentaré colocar debajo en la descripción el link aquí abajo estará el link, si me acuerdo, de la videocrítica por si le queréis echar un ojo y vamos a pasar a las compras recientes, más recientes que hemos tenido uy, hace algo de aire, por fin de hecho he estado esperando un par de días a que llegara la otra para poder hacer el unboxing de esta para hacer los dos juntos y no esto, que es Chared's Fire, Carros de Fuego edición 30 aniversario sé que hay una edición, al parecer, Steelbook no es algo que me preocupe ya sabéis lo que opinan los Steelbook es la edición 30 aniversario, tiene un par de cosillas muy curiosas y la verdad es que es una película que no es de mis favoritas pero es una película que creo que hay que tener porque es una muy buena película es una película que en su momento consiguió pues algo que pocas consiguen que es meterse en el colectivo universal de la cultura popular la banda sonora y las de bromas que ha habido con la banda sonora y la gente corriendo la banda sonora de Evangelist que ganó el Oscar además así que, y también ganó el Oscar a la mejor película esta película viene con este slipcover tan curioso y luego con la portada distinta en Zabi creo que la podéis encontrar por torno a 6 euros esta edición 30 aniversario creo que está muy bien bien aquí con todos los extras y lo bueno es que las carátulas para los que sois coleccionistas mucho sé que os gusta que la carátula sea distinta y demás para tener más variedad pues mira, tenéis una carátula por un lado la del slipcover y luego la carátula y la contracarátula de la... lo que es el Amarai en sí que es distinta vamos a abrirla porque creo que trae un par de cositas jugosas dentro muy interesantes y podemos hablar un poquito también de los extras porque ya los he investigado aunque todavía no los he visto pero los he investigado un poco y hay un par de cosas muy curiosas sobre todo viene con un audio comentario del director que recientemente ha estrenado Altamira con Antonio Banderas perdonad estos parones es que necesito beber que estoy deshidratado aunque sopla algo de viento es terrible bueno viene en castellano os lo digo por si sois de los que no os da problemas y demás viene en castellano viene con un comentario del director Hugh Hudson viene con poder ver la película con la banda sonora aislada solamente y aquí vienen los extras algunos son exclusivos de esta edición este de 1924 el nacimiento de los juegos modernos está muy bien David Pundam un campeón cinematográfico la historia del rodaje a través del director el making of una reunión que se hizo de carros de fuego reviendo el espíritu firmando son bastante interesantes pero sobre todo os garantizo que si os gusta la historia y demás el de 1924 está muy bien igual que el de David Pundam y el de la reunión es muy curioso y luego viene con un CD que incluye lo vamos a ver ahora la banda sonora cuatro temas de la banda sonora de regalo entonces aquí tenéis el disco con la edición 30 aniversario de la película en Blu-ray y aquí un soundtrack sampler un CD que ya esto casi no se hace un CD con cuatro temas de la banda sonora de los cuatro más conocidos curioso y muy interesante porque lo más lógico y normal últimamente hubiera sido que viniera con un código para descarga digital de la banda sonora o cualquier cosa de esas pero creo que es muy muy interesante para coleccionistas que aunque sean con cuatro temas solo de la banda sonora pues te incluyen ese CD sampler que creo que es creo que es un detalle para la gente de colección igual que que la carátula sea doble no sabía ni que traía cuando la compré la compré solamente venía en la descripción la carátula original esta de aquí atrás no sabía ni que traía slipcover ni nada por el estilo así que bienvenida sea aunque a mí eso me da un poquito igual ya lo sabéis pero bienvenido es cuando bienvenido y ya está 6 euritos la tenéis bastante barata en Zabi y en Zabi también aprovechando las rebajas he encontrado esto que tiene muchas curiosidades y que aquí es donde voy a empezar a ganarme enemigos y tomates y esas cosas otra vez Anibal Blu-ray set de 12 discos con las 3 temporadas completas complete first, second and third season editado por Estudio Canal en Reino Unido que estaba a un precio de 24 euros las 3 con lo cual quiere decir que cada temporada sale unos 8 euros que está muy bien como casi todas estas ediciones en Reino Unido este tipo de ediciones es una caja muy sencillita de cartón y viene dentro los 3 los 3 amarillos con la con las series con la temporada cada una hay ediciones mucho más curradas yo creo que sobre todo en bueno sobre todo en otros sitios hay ediciones más curradas cuando hacen este tipo de packs pero en Reino Unido suelen hacer este tipo de packs así tengo que tener alguno más por ahí por ejemplo por ejemplo el de Dead Bull si era que está aquí todavía si era una marina con toda la serie con toda la serie colocada o por ejemplo si tengo por ahí el de 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 o incluso películas como por ejemplo pudimos ver el pack de de la trilogía del dólar de de Sergio Leone bueno ya era las cuatro las tres películas de la trilogía del dólar de Leone pero además venía cometiendo esos horrores y sabéis que eran cuatro individuales dentro del del estuche de cartón muy sencillito lo mismo con el señor de los anillos que lo estoy viendo desde aquí no es poco habitual o sea si vais buscando una cama chula a lo mejor no es lo que buscáis vamos a abrirlo rapidito cosas que tiene curiosas prometen hasta siete horas de material extra lo cual quiere decir que seguramente algo será tipo tipo audio comentario y demás que siempre cuentan como minutos de extras pido disculpas de nuevo por beber pero como veis es eso trae solamente subtítulos en inglés en principio por lo que pone aquí subtítulos para la gente con problema de audición pero todo puede ser que alguna de las temporadas tenga subtítulos de otra cosa porque son individuales vamos a comprobarlo no 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 las tres subtítulos son en inglés así que si ustedes no controlan en inglés pues tienen un problema porque la serie está tirada de precio sobre todo con lo que valía antes que este pack ha llegado a valer 60 euros en su salida y las temporadas cerca de 25 cada una aquí tenemos primera temporada y cuatro discos curioso que vengan cuatro discos cuando son solo 13 episodios eso quiere decir que viene que no está muy comprimida la imagen y demás tiene un first look featuret y forensic 101 featuret o sea uno sobre el arte de la ciencia ponense y otro sobre una primera mirada a la serie y esta portada tan chula que a los fans de Aníbal les gusta tanto segunda temporada con este rollo Aníbal Héctor pero con el personaje que no es Aníbal evidentemente Aníbal es Mad Miggelsen ahí lo tenemos la completa temporada 2 que tiene ya algo más de extras por lo que he visto que viene aquí que trae audio comentarios con el reparto y reparto y el equipo técnico documentales este es mi diseño cuerpo de mentiras el estilo de un asesino y intenciones asesinas Paul Morten unos webisodios que no conocía tomas falsas y escenas eliminadas esta ya trae un poquito más de material como podemos ver no he visto ninguno de los extras no os puedo comentar tampoco me he investigado demasiado al respecto de estos extras pero si os puedo decir que incluirán como un metraje de esas 7 horas anunciadas seguramente parte de estos audio comentarios que ya veremos que es lo que contiene cuando le echemos un ojo a la serie la tercera temporada última la serie fue cancelada tras esta tercera temporada como veis en todas es más o menos lo mismo el arte cambia un poco el arte del fondo pero son los mismos personajes las mismas con fotos de personaje en cada disco con Laura Firmin y compañía con Hugh Dancy y aquí tenemos y la foto incluso la foto de atrás es relativamente similar por lo menos entre la primera o segunda el aire que tiene aquí está la tercera temporada que no trae nada de extras por lo que pone aquí bueno pues supone que no trae extras una pena que no traiga los extras como trae las anteriores y ahora ya os digo muy sencilla la edición la acaba de subir el cartero porque no cabe en el buzón es una serie que a mi no me gusta bien vayamos por partes como dijo Jack el destripador lo diría el propio Aníbal Lecter creo que es una serie muy buena excelente creo que es una serie que hay que tener y por eso me la he comprado creo que es una serie que ha marcado cierta época de televisión una serie muy arriesgada para una network de hecho hubo capítulos en la primera temporada un capítulo que tuvo que ser eliminado de la emisión porque el tema que trataba de niños y demás por un caso que había habido en ese momento en Estados Unidos incordiaba era todavía muy temprano muy pronto podía hacer bueno la opinión pública etcétera etcétera y lo eliminaron por completo me parece perfecto era una serie ya os digo arriesgada era una serie distinta era una serie especial con un reparto magnífico Mad Mikkelsen hace un Aníbal Lecter excepcional era una serie de ritmo contenido pero una serie que a mí no me gustaba nunca me gustó me parece una serie que no es mi tipo de producto no es la serie que a mí me gusta consumir y si han visto alguno de los vídeos o han leído alguno de mis artículos sabrán por dónde va mi camino yo me puedo ver Battlestar Galáctica 50 veces seguidas pero Aníbal no es mi estilo me puedo ver por ejemplo eh qué decir Shoots 50 veces seguidas antes que Aníbal o el ala oeste de la Casa Blanca o incluso las chicas Gilmore que las estoy revisando ahora o hasta Smallville me la he tragado ya más de una o dos veces eh quiero decir que hay series que son tu tipo eh te entretienen más te entienden menos como en el cine y eso no quiere decir que sean mejores o peores esta serie es cojonuda ya se lo digo está muy bien escrita muy bien interpretada bien dirigida tiene personajes eh distintos es una serie que no que está a la altura del de los Aníbal Lecter de el Aníbal Lecter de de eh Anthony Hawkins por supuesto pero también del de Brian Cox en Manhunter película que recomendamos un montón Manhunter que aquí creo que se llama Hunter con Brian Cox haciendo de Aníbal Lecter que se dijo en los 80 por Michael Mann el director eh de hit y de corrupción en Miami etcétera etcétera véanla si pueden que merece mucho la pena eh lo dicho es una película que no desmerece nada otras versiones pero que a mí personalmente no me terminó de llegar pero creo como estudioso de las series de televisión coleccionista y eh muchas veces encargado de 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 revisar y demás creo que hay que tenerla la próxima vez en vez de tener que buscar en los diversos servidores streaming como pueda ser Netflix Jumbie o vaya a saber eh tener que buscar Aníbal y ver si están todos los capítulos si han perdido los derechos o no sé qué me lo cuento por si tengo que escribir un artículo ya tengo mi set de las tres temporadas en Blu-ray que creo que es para lo que la quiero y porque además ya os digo es un precio excelente una serie muy buena que creo que hay que tener si te gusta la serie de televisión aunque la serie en sí no te guste pero la serie es muy buena esto es tengo más de una serie de este estilo quiero decir eh no es a lo mejor tanto de mi estilo eh Los Soprano que me parece una de las mejores series de todos los tiempos pero que a lo mejor me cuando la veo me llama menos la atención que que poner un ejemplo de lo que tengo por aquí que House of Cards que me encanta y ala otra cosa se ha suicidado en mi caso se suicidan mucho las cosas debe ser que me he estado yendo a hablar de Los Soprano y ha dicho me quito de la vida eh lo he dicho que hay series que son muy buenas excelentes y no voy a decir nunca lo contrario pero que a lo mejor no son plato de mi gusto y tengo Los Soprano en Blu-ray ahí arriba por si hay alguno que dude y Breaking Bad que también la tengo en Blu-ray por aquí y cosas por el estilo o sea que hay cosas que te gustan más cosas que te gustan menos pero porque tiene que ver con los gustos personales de cada uno que no somos clones y no nos hacen a todos iguales luego está la clave de dilucidar que lo que me gusta no es bueno siempre hay cosas muy malas que me encantan eh Sarnado es una de ellas eh por poner un ejemplo muy cercano y hay cosas muy malas que 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 me encantan lo he dicho y cosas muy buenas que no terminan de encajarme pero les aseguro que sé diferenciar entre unas y otras esta es cojonuda creo que había que tenerla la tengo ya eh le daré un vistazo un buen vistazo cuando tenga tiempo eh y me servirá seguro en el futuro pero no es de mis serie favoritas ni muchísimo menos así que con eso dejamos ya el vídeo y nos despedimos hasta la próxima muchas gracias ya saben abajo eh si quieren pueden seguirnos en twitter arrobajesusero en facebook también eh estamos por ahí rondando el vídeo si me acuerdo dejaré eh el enlace del vídeo de la videocrítica de Escuadrón Suicida y ya saben nos vemos en la próxima hasta pronto